Nos encontramos en la Universidad de Wuhan, una de las universidades más prestigiosas de todo China, un lugar que sinceramente jamás pensé que podría estar. Somos 20 los ecuatorianos que nos encontramos capacitándonos en la planificación de los recursos hídricos. La universidad cuenta con muy buenos profesores, lo cual ha enriquecido nuestro conocimiento porque no se basan solo en experiencias de su país, sino que han sabido llevar sus experiencias para poderlas implementar en nuestro país. Uno tiene que aprender las experiencias y que más que la experiencia que tiene el gigante asiático. Es el país que más experiencia tiene en cuanto a manejo de recursos hídricos e hidroeléctricas. Creo que eso va a servir mucho para Ecuador. A nivel de laboratorios se cuenta con mucha tecnología, se pueden hacer aquí proyectos muy pequeños, desde una pequeña cuenca hidrográfica y llevar a cabo todos los experimentos de escorrentía, de precipitación, de evaporación y eso llevarlo a una gran escala y poderlo poner en práctica. A nivel de pasantías, yo estoy trabajando en el departamento ambiental. En el departamento ambiental nos hemos enfocado en el plan nacional del agua de Ecuador. La mayoría de las construcciones siempre van a tener impactos tanto positivos como negativos y mucho más si se encuentra en un área protegida. Y qué tipo de proyectos se pueden implementar y no en este tipo de áreas. He aprendido cómo observar lo que he estudiado, poner realmente en práctica lo que he estudiado. Finalmente he podido ver con mis propios ojos la realidad de una planta de tratamiento. En la mañana presenté las plantas de tratamiento que tenemos en Ecuador. Yo en la exposición me sentí muy bien. Soy capaz y sé del tema. Entonces yo me sentí muy segura de lo que sabía. Muy feliz de poder compartir con ellos mis experiencias y mis conocimientos. Me siento realmente orgullosa y feliz de que finalmente haya llegado un gobierno así. Ha llegado un gobierno que nos abre las puertas, que piensa en la educación. Gracias por confiar en los ecuatorianos. Estamos dispuestos a volver al país y continuar con la política que se está llevando. Continuar con el camino del buen vivir. Siempre busquen como objetivo el implementar sus nuevos conocimientos, sus nuevas experiencias en nuestro país. Todos estamos aquí por lograr que nuestro país sea un lugar exitoso. Gracias. Gracias. Gracias.